Sí, una vez más y demostrando la capacitación del personal que está a mi cargo, un domingo, día atípico para la gente común, pero no para el personal policial todo, logra capturar una persona mayor de edad, 43 años, conocido como Pato, que viviría en la zona del barrio 90 Viviendas. Sobre esta persona pesaba un pedido de captura y el traslado a la unidad penal por la causa sería robo agravado y tiene otras causas más que se han juntado y de esta manera la Cámara ha decidido llevar a una condena efectiva y lo que ha hecho el personal es trasladarlo hasta aquí, notificarlo de todos sus derechos y enviarlo a la unidad penal en forma inmediata. ¿Es una sentencia que quedó firme de algún juicio o porque se llega a este pedido de captura? Sí, una vez más es una sentencia que ha quedado firme, él ha gozado de la libertad hasta que esto de alguna manera quedó firme y ahora le toca purgar en la unidad penal, es una causa por robo agravado, se han juntado otras que tenía por amenazas, una resistencia de autoridad y bueno, la fiscalía y las autoridades judiciales correspondientes entendieron que había que llevarla a la unidad penal y de esta manera quedó alojado. ¿El procedimiento, teniendo en cuenta que han llegado al domicilio, hubo algún tipo de resistencia por parte de esta persona o de los familiares que por allí también intervienen? El procedimiento se logra con total éxito, el personal ya estaba trabajando hacía varios días en la zona, inclusive hasta por momentos lo ha divisado, pero siempre buscando el mal menor y justamente para no entrar en fricción ni con los familiares ni en los barrios que generalmente puede haber algún tipo de trifulca, buscó el momento oportuno y eso fue el domingo en horas de la mañana donde ha sido aprendido en esa zona y trasladado a esta dependencia. Hay que resaltar el labor del policial porque en este caso lo que se hizo fue un trabajo paciente, un trabajo con varias horas, varias horas de seguimiento, ya sea de tarde, de mañana y de noche inclusive, para saber qué movimientos estaba realizando este individuo y de esta manera buscar la manera de evaluar y llevar a buen puerto como ha sido el resultado de esta operación.